Aquí tenéis la nueva crema para pies de Brubé Aquí este es el envase, tiene este tamaño de unos 75 mililitros Y aquí tenéis la explicación en polaco y en inglés Así que vamos a abrirla para que veamos la textura que tiene Su material es de plástico Y aquí tenéis, vamos a quitarle el cierre de seguridad Y vamos a probarla Es una textura muy líquida, súper fluida como podéis ver Es para pies, aunque me la esté aplicando en la mano Muy fácil de extender Según Brubé, te encantará su espectacular efecto La crema funciona de manera efectiva y rápida Proporciona una mejora visible en la condición de la piel y la apariencia de los pies Desde la primera aplicación Hidrata y regenera la piel Reduce las asperezas y evita que los talones se sequen y agrieten El secreto de esta crema es los ingredientes activos Un complejo botánico de 5 algas Urea y ácido láctico que aseguran el nivel de hidratación adecuado de la piel Mientras que la cera de salvado de arroz y la manteca de carité Hacen que los pies sean aterciopelados, suaves y agradables al tacto La crema contiene un neutralizador de olor natural que le dará una sensación única de comodidad y frescura Gracias a su consistencia ligera, la crema se absorbe perfectamente sin dejar una sensación pegajosa o aceitosa Alivia las molestias causadas por la piel seca Contiene una fragancia fresca y verde con un toque de grosella roja Rosa, lirio de los bosques, musgo, azmilcle y madera de cedro Ten unos pies espectaculares para este verano ¡Gracias!